Hay en la escoba Rodríguez, Ramón Criado, ahí cerrando el grupo con la número 9. Ha hecho una remontada bastante buena Ramón Criado. Es el único que incorpora al grupo. La vuelta rápida para Ramón Criado con la número 82, que se subió en la vuelta. Es el único que sufrió Ramón Criado, que a punto estuvo de llevarle al suelo. Ramón Criado al final terminaría cuarto, pero fue uno de los protagonistas de una interesantísima carrera. Ramón Criado al final Ahí está la caída de Ramón Criado, lástima porque estaba efectuando una gran carrera al igual que lo hizo el pasado domingo. Ramón Criado al final Y ahí está Ramón Criado en la segunda línea, que iba a tener una actuación destacadísima. Estaba completando una gran actuación. La tercera posición para Ferrará, la cuarta para Ramón Criado, ahí está con la número 9. Ramón Criado es esa pura desfrenada de Ramón Criado que pasa a la segunda posición. Tremenda esa purada desfrenada de Ramón Criado que pasa a la segunda fase. Ramón Criado al final. 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 Ahí está la caída de Ramón Criado cuando marchaba en la cuarta posición.